Los mancoreños, yo no soy mancoreño, soy de Orjano. Orjano. Los locales, los mancoreños, son un poco locos. Son locos, bien celosos. Entonces, este... Llega el pincho que me estén amenazando, weón. Vamos a matar al feo, weón, que estés caminando y tú dices... Uy, ese weón que me amenazó y tarra, ¿no? Es feo, o sea, weón, me llega el pincho, weón. No debe ser. Por eso es que... Un perro, brother, quiero un perro, necesito un perro. No, se lee, el perro es el man, está ahí también. Perro, brother, te defiende, a ver, ven, matame, pero con que tú harías nada más a lo pecado. No, no, el man, el man te defiende. ¿Sí o no? No, sí, sí. Mira eso que está allá. Por eso que me gusta venir a la playa, weón. Eso es argentino. Ah, sí? Bien bonita. Muy buena, muy bonita, ¿no? ¿Y qué tal el camello, pero? ¿Qué tal el camello? Está buena, gracias, weón. ¿Y el camello, qué tal? ¿Qué es el camello? El trabajo. ¿El camello? ¿Por qué es camello? Es que en cuatro decimos así. Camello, chamba. El trabajo, ahora que es verano, es más trabajo, siempre es más trabajo, pero se hace lo que se puede, tampoco uno, no es, no puede uno sentirse un héroe, intentar, no, tengo que cuidarme y ya con mi familia. Ah, también, sí, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿A qué le pongo allá? Este camello, este tipo de camello, es arriesgado, es feo. Este... Pero yo tengo una carrera de seguridad, por favor.